Wait, now rewind this motherfucker No seas mentirosa, tú a mí no me quieres Síbete con otro que contigo ya no quiero Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Extraño chingar contigo cuando me levanto Dame toda la cosita que hacíamos Yo te la echaba adentro siempre que cogíamos No me compare, bebé, no hay ninguno como yo Ok, está bien capaz, no soy el mejor, ey He cometido errores que me hacen el peor Yo soy Naruto y tú eres mi gimnata Yo te comí la cola y te besé esas patas Tú me dejas tres por otro porque tienes plata Pero normal, se lo supero fumando plantas Todo lo que dejé hasta allá no hace falta Me desplazo con mi autoestima en alta Yo no soy un santo, por eso no vino santa Yo no soy un santo, por eso no sir Wait, now rewind this motherfucker M왔ó H somehow